Hola, mi nombre es John Jero Noreña, tengo 21 años, nací en Cali, vivo desde Bogotá desde muy pequeño, siempre he estado con estas dos culturas, soy estudiante de la Universidad Javeriana y formo parte del curso de PEI España. Me considero como un proceso de arquitectura desde antes de entrar a la universidad y con la carrera aquí en adelante siempre ser un estudiante para seguir progresando. Quiero ser un referente para otros arquitectos más jóvenes y poder aprender de otros arquitectos para seguir progresando dentro del campo de la arquitectura. Quiero ser un gran arquitecto y poder transformar las vías de personas mediante mis obras. Me gustaría proteger la buena arquitectura, los espacios pensados y ser esas sutilezas que manejan algunos referentes que nos pueden enseñar durante la carrera, como son grandes obras dentro de Latinoamérica como en Europa. Me gustaría introducir nuevas tecnologías para el proceso de la arquitectura, desde la parte técnica a la parte sensible. Estas nuevas tecnologías conllevan nuevos avances y nuevos descubrimientos que me gustaría hacer parte en un futuro. Me gustaría eliminar las malas prácticas o las construcciones por construcciones, ya que hay muchas construcciones en este momento como sin sentido, que no deberían estar y podrían mejorarse para el nuevo público que estamos planteando y que queremos trabajar y llegar.